Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os traigo una receta tradicional de esas que a mí tanto me gustan. Hoy vamos a preparar unos riquísimos engañabobos. Tiene un nombre muy particular y la verdad es que no sé de dónde viene ese nombre, pero sí sé que es una receta que es tradicional de la provincia de Huelva. En algunos pueblos de la provincia de Huelva son muy conocidos estos engañabobos y también en la parte de Extremadura. Lo que os puedo asegurar que son unos bocados exquisitos. Se deshacen en la boca a cada mordisco con un sabor espectacular, con poquitos ingredientes muy fáciles de hacer, muy rápidos y por poquito dinero vamos a tener. Unos dulces deliciosos para esta época del año o para cualquier momento que nos apetezca. Así que os animo sinceramente a que los hagáis. Y ahora atentos, que comenzamos. Necesitamos 200 gramos de harina de trigo común o harina de trigo todo uso, 65 ml de aceite de oliva, que equivalen a 5 cucharadas, 55 gramos de azúcar, 40 ml de vino blanco que son 3 cucharadas, una cucharadita y media de anís verde en grano, son semillas de anís que se encuentran fácilmente en cualquier supermercado, una pizca de sal y la piel de un limón. Para rebozar vamos a necesitar azúcar y canela molida al gusto y también necesitamos abundante aceite para freír, que puede ser de girasol, de semillas o el que más os guste. Recordad que como siempre las cantidades exactas os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito y en tazas. Lo primero que vamos a hacer es desahumar el aceite. Ponemos en un cazo la piel del limón, que yo ya la tengo bien lavada y la he secado muy bien para que no tenga humedad, así el aceite no va a charpicar. Vamos a pelarla intentando llevarnos la menor cantidad posible de parte blanca. Ya tengo toda la piel de limón en el cazo. Incorporamos el anís en grano, es anís verde que deja un saborcito muy rico. Si donde vivís no lo encontráis pues simplemente con la piel de limón. También podéis ponerle un trozo de piel de naranja. Incorporamos el anís al cazo y le ponemos el aceite. También podemos añadir un poco más de aceite y medirlo una vez que ya lo tengamos preparado. Así sabemos que no nos va a faltar. Yo voy a ponerle, mira tengo aquí una cucharada más que se la voy a poner y luego más tarde pues mediré las cinco cucharadas una vez que ya lo tenga aromatizado. Removemos un poquito y nos llevamos el cazo al fuego. Encendemos el fuego a una temperatura media y esperamos hasta que empiece a freír. Ya comienza a freír. Bajamos un poquito la temperatura a una temperatura media bajita y vamos a esperar hasta que la piel de limón se vea un poquito doradita. Vamos a tener cuidado de no quemar las semillas de anís porque lo que queremos es que el aceite coja muy buen sabor, un saborcito muy rico al limón y al toquecito de anís que le aportan las semillas. Estaremos pues unos minutitos. Esto no tarda mucho en hacerse. He estado cocinando el aceite con las pieles de limón y el anís en grano unos cinco minutos y mirad ya vemos que la piel de limón ya está ligeramente dorada por los bordes. En este momento ya apagamos el fuego y esperamos hasta que el aceite se enfríe. Lo vamos a dejar en el mismo cazo así con el calor residual se sigue infusionando. El aceite ya está frío y lo voy a poner en un recipiente aparte pasándolo previamente por un colador. De esta manera se van a quedar todas las semillitas aquí. Rebaño bien con una espátula para aprovecharlo todo y cuando ya lo tenga colado mediré con una cuchara medidora las cinco cucharadas que necesitamos para nuestra receta. Cuando doy medidas en cucharas siempre son cucharadas o cucharas medidoras. En un recipiente grande ponemos la harina en un colador o en un tamiz y la tamizamos. Una vez tamizada la harina le incorporamos el azúcar, la pizca de sal y el vino blanco. Le incorporamos las cinco cucharadas de aceite de oliva que ya tenemos infusionado y lo incorporamos todo. Aprovecho mientras tanto para deciros que si aún no os habéis suscrito a mi canal que podéis hacerlo. Es completamente gratis y no olvidéis activar la campanita o notificaciones para recibir un aviso cada vez que publique una nueva receta. Si os gustan mis vídeos no olvidéis tampoco compartirlo con vuestra familia y amigos para que ellos también puedan disfrutar de nuestras recetas. Cuando ya los ingredientes los hemos mezclado un poco con una espátula o con una cuchara vamos a amasar un poco con la mano hasta que consigamos que sea una masa que no se pegue a las manos y que se trabaje bien. Con las manos siempre muy limpias. Cuando ya la masa la podemos unir toda, que ya os habéis dado cuenta que al principio parece que se va a quedar como unas migas sin unirse, pues es todo cuestión de ir apretando y amasando poquito a poco. Cuando ya la tenemos en este punto, que es una masa que ya la podemos formar, veis, así, la vamos a dejar reposar durante unos minutos, unos 10 o 15 minutitos. La vamos a tapar siempre con un paño. Han pasado 15 minutos de reposo y vamos a ver cómo tenemos la masa. Mirad, se nota más blandita pero si aún la notáis muy dura se puede arreglar fácilmente, solamente tenéis que añadirle un par de cucharadas o una cucharada de vino y amasar y si necesita otra, pues otra más, hasta que tenga esta textura. Mirad, que se queda así blandita y no se pega nada a las manos. Así que ya la tenemos lista para ir formando los engañabobos. Cogemos parte de la masa y con el rodillo sobre la mesa la vamos a estirar. La vamos a dejar aproximadamente de un grosor de medio centímetro. Ya tengo estirada la masa. Mirad, si no queda de medio centímetro exacto, que quede de tres o cuatro milímetros. Tampoco la queremos demasiado fina. Voy a recortar un poco los laterales para dejar más o menos un rectángulo. Los trocitos que le recorto los uno a la masa que nos queda para seguir formando engañabobos. Este trabajo podemos hacerlo con los críos, que también se van a divertir mucho haciéndolo. Vamos a cortar tiras y después vamos a hacer cuadrados o rectángulos, lo que nosotros queramos, ni muy grandes ni muy pequeños. Y cuando ya los tenemos cortados los vamos colocando en un plato. De la misma manera voy a hacer con toda la masa. Ya tengo todos los engañabobos cortados. Del tamaño y el grosor que yo los he hecho me han salido 30 unidades. También he puesto una sartén al fuego a una temperatura media alta con abundante aceite y voy a esperar hasta que esté caliente. Mientras que se calienta el aceite vamos a aprovechar para poner en un recipiente grande el azúcar y la canela molida. De esta manera ya lo vamos a tener preparados para cuando estén los engañabobos fritos. Mezclamos bien con una cuchara y reservamos esta mezcla aquí a un lado para más adelante. Cuando el aceite ya lo tenemos caliente no necesitamos que esté humeando, pero sí que esté bien caliente. Vamos a ir friendo por tandas los engañabobos hasta que estén doraditos por todas partes. Mirad, durante la fritura se hinchan un poquito y a medida que van subiendo a la superficie le vamos dando la vuelta para que se vayan haciendo bien por todas partes. Cuando ya los tenemos bien doraditos los retiramos de la sartén con una espumadera y los vamos a dejar en un recipiente con una rejilla o encima de un plato con servilletas de cocina para que absorban el exceso de aceite. Y vamos friendo todos los engañabobos de la misma manera. Antes de que se enfríen los pasamos al azúcar con la canela molida, los vamos rebozando bien y los vamos dejando en un plato hasta que ya estén fríos por completo. No os podéis imaginar lo bien que huele aquí ahora mismo. Ya tengo todos los engañabobos fritos, rebozados y fríos y ya los tengo emplatados y listos para disfrutar. Vamos, aquí huele a gloria bendita. Quedan deliciosos. Como siempre os digo, probadlos, os van a encantar. Y si os ha gustado esta receta no olvidéis regalarme un dedito arriba. Os voy a cortar uno para que veáis la textura que tienen estos engañabobos. Madre mía, qué cosa más rica. Mirad, es que se deshacen, se deshacen en la boca. Quedan como hojaldrados y con un sabor increíble. Y ahora mi momento feliz, probar esta delicia y enseguida os cuento qué tal está por todos vosotros. Madre mía, qué cosa tan rica. Tiene un sabor que nos transporta a nuestra infancia. A esas recetas que preparaban nuestras abuelas y nuestras madres. Se deshace en la boca cada bocado. Nos deja impregnado el paladar con un sabor exquisito. Ya habéis visto qué fácil y qué rápido se hacen. Así que no tenéis excusa en no disfrutar de estos engañabobos. Porque son una auténtica delicia. Así que hacerlos. Y tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos. Os espero a todos. Yo me voy a acabar este trocito. Y mi Manolo se está arreglando. ¿Verdad que sí, mi amor? Madre mía, qué bien huele. Es que huele aquí, que alimenta. Pues, cielo mío, ya sabes, ese medio me lo voy a comer yo. Pero tú tienes aquí una bandeja para elegir todos los que quieras. No dejéis de hacer esta receta, en serio. Porque están de 10. Riquísimos.